ahora sí pueden decir dónde nos metimos ahora sí pueden decirlo porque es la primera vez que estamos dentro de un barco que nos va a cruzar por el mar báltico para llegar hasta finlandia y de ahí emprender la gran misión que tenemos con lisana una puerta automática dice apretar el botón y así siempre en la gran misión decía que tenemos con lisana de llegar hasta el circo polar ártico no la entrada del circo polar ártico la misión es yo nunca vi aurora quiero verlo no sé si lo vamos a ver en la gran misión si no lo vemos hay que ir otro día eso nadie lo sabe en realidad pero aparte de aurora tenemos un desafío más importante que es que llegar a conocer a papá noel eso porque para eso yo quiero ir yo no quiero ver la aurora yo quiero ver a papá noel porque dicen que papá noel vive en el norte de finlandia quiere sentarte en la pierna pero la entidad no estaban en un poco está claro si estuvimos pero ya nos volvimos acá para las tierras bálticas nórdicas mucha gente no sabe todavía pero lisana es estonia si hay gente que piensa que es argentina pero ella es estonia para los que no saben en este momento nosotros estamos adentro de un navío este navío se llama viking line se dedica al transporte de mercaderías y personas entre el mar báltico o sea cruzas desde estonia finlandia puede hacerlo en auto como lo hicimos que pagamos cuánto costó mejor dos personas con auto solo la ida 66 euros 66 euros o también podéis hacerlo simplemente como pasajero normal y debe costar unos 35 más o menos debe costar eso no hay hasta promociones pues hay veces que vas con cinco euros o sea 10 idas a vuelta muy barato es muy barato y demora más o menos unas dos horas y media de trayecto hasta helsinki que la capital de financia que hacia donde nos dirigimos ya que nosotros vinimos con el batimóvil del papá de lisana que siempre nos presta para hacer nuestras aventuras estoy repérdida no sé que no estamos encontrando a dónde queda a dónde querés ir no sé no hay mucho para hacer no hay un juego en un lugar de sentarse un café o lo sé y ser en y cofijo por place to sit and have a coffee bueno este será y está arriba alizana dijo la señora qué lindo lugar tenemos todo esto mira de café yo soy un buen lugar donde siempre me sentado no entras más querés tomarte un café o algo sentarte y esperemos y después tenemos más o menos 800 kilómetros 900 bueno ponerle 800 900 kilómetros hasta el norte de finlandia donde ahí tenemos que llegar a la ciudad de robanieri niemi robaniemi queremos llegar hoy y de ahí mañana comienza la gran aventura ok vamos tomando el cafecito ahora con el té una tortita de limón y a esperar dos horas y media hasta llegar al otro lado del mar báltico costó 10 euros carísimo por un té y un peso de torta y reparte porque finlandia es carita no importa de tal nosotros siempre tenemos una estrategia para salirnos con la nuestra llegamos a helsinki la capital de finlandia son las nueve y media de la mañana y todavía sigue medio oscuro y algo nuevo está en el canal pasando mateo maneja quiero ser el hombre de la relación ahora el macho alfa bueno me cansé de ser la mujer de esta relación ok la primera parada va a ser un hipermercado porque lo que nosotros no leímos si lo que me di cuenta en el barco mirando el google que donde vamos a hacer dos horas y media de luz por día un poco más de las 11 a las 2 de la tarde así que vamos a comprar una linterna porque tengo miedo que va a hacer un vídeo para ustedes que escuchan pero no ven nada y estoy preocupada así que linterna algo más una linterna se necesita que el loco que está este lugar por favor porque no sé con el cielo tan gris y la nieve van a ver una realidad que mucha gente vive no mucho hay 137 mil personas que viven en el norte de finlandia lo leí en wikipedia vivir el invierno sin luz así que eso lo vamos a conocer y con frío extremo porque justo esos días que vamos a ir viene como ola de frío como llega a menos 20 así que nosotros que venimos de latinoamérica como que tengo nuevos costumbres veo eso que la ventana está muy bajo y no hay protección también que me pasó pudimos a visitar un amigo esperamos detrás de la reja de afuera que el amigo venga y nos abra y grita de la ventana está abierta en el centro de la ciudad pase claro pasen está abierto yo me había acostumbrado que está todo cerrado con candado las cosas que la gente es uno se olvida de la vida que hay acá vamos a ver si después de este viaje cuando volvemos estamos tristes o todavía sonreímos yo estoy tomando las pastillas de la vitamina para mantenerme bien todos los días me tomo una yo no la vitamina la llevaste de uno se llama de de las trajes claro todos los días se me quiere colar no es que la gente acá respetuosa que no se cola mira mira cómo me quiere colar la fila no lo dejo y no sé dónde hace más frío en estonia o en finlandia creo que acá está más frío lo mismo cuanto más al norte vamos más frío se pone sabes que yo estaba cuando volvimos pensé que iba a ser más frío pero no se siente tan frío creo que es mental no yo tengo un frío terrible mental que se me están congelando los huesos mentalmente se me congela hay prisma acá igual que en estonia porque es una empresa finlandesa no sabía qué vamos a buscar no linterna y comida porque tengo mucha hambre a mirar sí porque unos esquistas no acá la gente hace mucho ese deporte de sobre hielo eso que le gana un disco pero es que venden estos chalecos hockey sobre hielo acá es un deporte muy popular es como decir fútbol en argentina cuánto cuesta un taco 20 euros pensé que era más caro ahí encontramos 16 euros pero la pila que tiene dónde vamos a encontrar una pila así después bueno sé si hay y lisana me explicó que hay que mirar esto cuanto más alto más fuerte es lo más fuerte que encontramos pero que cuanto más lm mejor espero que funcione que querés buscar sushi hay ensalada también hay panes un sushi mira qué rico que me antoja este se ve rico el de salmón mira qué rico se ve yo voy con este es para mí tengo mucho amor yo voy con esto bueno ese se ve más grande 15 euros un poco más grande que el mío me apuesta 11 si el supermercado esto cuesta eso y moviarte salir a comer no salir a comer de ser dos veces más qué ricos panes que hay acá gigante el supermercado qué variedad que tiene me encantó y mira toda la variedad de vegetales que tiene precioso todo importado de latinoamérica es seguramente ya no hay cajero qué loco esto yo volaron los cajeros 43 euros qué asesinato dios mío está caro finlandia te dije pero no era así cuando vinimos la otra vez te acordás creo que no comimos menos mal que nos vamos a quedar pocos días no unos momentos después no no la vida no me arden los ojos llegamos al alojamiento donde vamos a quedarnos los próximos cuatro días lo alquilamos por booking y no sabía que era una casa entera miren es una casa entera en realidad el señor nos recibió pobre una cara de dormido el finlandés son las 10 y media de la tarde pero llegamos bueno mañana ya pensé será que llegamos tenía un sueño si no sabemos si vamos a llevar miren estas velas acá son las velas que representan el advento que son los cuatro domingos antes de navidad el nacimiento de de jesús ahora te preguntarán pero por qué hay esto en países que son ateos lo ponen simplemente por decoración y no porque sigan la religión porque me informe de todo porque mucha gente ni sabe lo que significa como lizana por ejemplo que tiene en su casa y no sabía lo que era fíjense la entrada y acá viene como con una no no viene con una es una cocina entera mirá que bárbaro y dejó unas velitas re prolijo el señor que bien renovado venía a ver el baño precioso che todo nuevo se ve que lo renovó para hacer turismo no porque bueno acá el pueblito donde está cerquita donde vive papá noel y la gente viene para eso y para otras cosas más en diciembre es la época más caro obviamente navidad creo que con anticipación se consigue más barato mejor el precio pero si lo dejas al último tenés que pagar una fortuna que nosotros en una semana atrás conseguimos algo si pero si no después fuiste hay lugares que vamos un día antes ponemos algo acá no hay que venir agendado porque si no vas a pagar como mil la noche se llena porque viene todo viene gente de todo el mundo acá a ver a papá noel nosotros cuánto pagó 100 dólares la noche pero pensé que iba a ser un cuarto yo no leí que era todo el departamento una locura y acá lo que puede hacer es cocinar y uno no gasta claro yo me voy a dormir creo vamos a dormir ahora y mañana no se vayan a dormir porque lo que se viene es un espectáculo para nosotros para usted y para todos los que van a ver este vídeo único buen día se me congeló dentro de la nariz son más o menos ahora las 8 y 40 de la mañana todavía el sol ni salió porque porque acá tiene más o menos 2 horas de sol al día y el resto son 2 horas de luminosidad es que imagínense si yo me vengo a vivir acá escucha el auto como hace ruido está re frío el motor pongan en los comentarios viene Mateo a vivir o no está lleno esto allá hay máquina de café acá hay facturita y acá hay café venimos a buscar algo acá para desayunar porque a las 9 y 40 comienza nuestro tour que nos va a llevar a hacer todo el recorrido acá por que ya van a ver parece algo espectacular bueno ya tomamos el cafecito el desayuno ahora nos vamos a ir caminando hacia la agencia de turismo que nos va a llevar a hacer todo el tour para conocer un poco más de la región de laponia que es donde estamos que sería básicamente la puerta de entrada del círculo polar ártico justo ayer y hoy cuando uno anda en auto sale por un segundo camino a 5 metros no tiene frío ahora tenemos que caminar me agarró un frío o sea tener auto es como que una comodidad se salva la vida que salva la vida yo recuerdo todas las veces que tuve que esperar un bus parada así el frío de congelar 10-15 minutos no está fácil lo único que si hay diferencia casca y menos luz en estonia por ahí tenemos cuatro horas de luz y acá tendrás dos y media y basta ayer veníamos en el auto y a las cuatro y media de la tarde ya era oscuro como si fueran a las 10 para mí vivir acá sería mucho más difícil que en estonia mira los arbolitos de navidad que precioso bueno vamos caminando falta un poquito son más o menos cinco minutos está la agencia y de ahí arrancamos a cerrar la boca si no se congela a cerrar la boca si no entra mosca acá no hay moscas están congelados ni las moscas quedan volando acá mamita qué bueno eso cuidado mi amor no te va a caer lisana especialista en caminar en la nieve nunca se cae yo me vivo cayendo y llegamos donde vamos a poner toda la ropa para no congelar claro es como la base de la empresa de turismo que nos dijeron hace menos 15 hoy van a tener que ponerse unas botas especiales una camper especial y todo porque si no no van a aguantar el frío ese chico hay que trabaja en la empresa nos está explicando mira qué lindo sale el sol yo estaba reenojada porque había aurora pero estaba todo nublado y no lo pude ver y quería levantar a la noche pero al final no pasó nada lo mejor con suerte agarrar mi amor no tengo mucha suerte con la aurora sigamos mirá las ropa que te dan está relleno de gente acá siéntate mi amor si quieres un overall y botas también si qué es el tamaño para tus botas estoy 41 Lissana es 39 39 ok gracias vamos a ver depende de la bota ah tienen aluminio adentro uy cómo se siente mejor yo no podría hacer el tour con mis zapatillas no pasaría manera lo que tenés no sé lo que me dolían los dedos no es mucho mejor tenés que comprar eso para estonia no esto es para creo que para un invierno como el kayak acá ahora sí ahora está medio calor ganaste como 100 kilómetros no es que es una ropa de astronauta uno camina como así con los brazos abiertos ya mis pantalones adentro dos pantalones me puse hoy más mi campera más todo y ahora me dieron esta ropa todavía sí pero bueno queremos aprovechar la posibilidad ahora rapidito para agradecerle al sponsor este vídeo que es get your guide es una página muy buena porque si vos vas a un país no sabes qué hacer entrás ahí pones el nombre la ciudad donde te encontrás y automáticamente te va a encontrar todas las opciones de turismo disponibles que tenés para hacer get your guide ofrece 60 mil experiencias en más de 3600 destinos puedes comprar entradas o hacer tours locales como este que estamos haciendo por ejemplo ahora siempre las experiencias van a ser fornecidas por expertos locales que entienden y conocen la región a donde te estás moviendo aparte de todo eso lo vas a poder hacer por la aplicación que es muy fácil de usarla muy simple como hicimos nosotros y tienen soporte 24 7 por si tenés algún problema o algo nunca te van a dejar solo así que le dejamos el link de la en la descripción del vídeo de este tour para que lo puedan hacer y también bueno si les gustó entren a get your guide puntocom para que tenga una experiencia tan linda como ésta lisana cuando yo contraté este tour yo leí lo que había y decía perros y por eso acá te traje este es un campo de huskies que son esos perros de la nieve que se usan para inclusive eran un medio de transporte en una época y no es que los ponen a correr les encanta correr y en frío exactamente tiene mucha energía es una locura los latidos y están corriendo círculos o sea están llenas de energía dios mío la cámara está media rara y mucho frío no sé si aguantarás tiene frío un poco no me siento re bien es un pichón mira qué lindo bueno eso es un filote de cus credo es que hermoso una carpa lisana bueno esta es una carpa de la gente que habitaba antiguamente estas tierras mira se puede ver que grande vos podés creer lisana que esa gente dormía acá adentro en el invierno como aguantaban y sabe lo que es eso piel de regla con eso hacían la chaqueta claro no yo ni loco podría dormir acá se me congela todo es un material normal de algodón pero el verdadero debe ser de piel de algún animal preparada lisana guau mirá vamos a andar en un trineo de husky guau 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 ¡Barre fuerte! ¡Qué fuerza que tiene, Lizana! ¿Viste? ¡Mirma de un perro! ¡No, mirá! ¡Esto es increíble! ¡Me voy a tapar la boca y que me congelo, mi amor! ¡Bien! ¡Qué fuerza que tiene! ¡Wow! ¡Ey, qué fuerte! ¡Batado, Lizana! ¡Una locura esto! ¡Wow! ¡Qué bueno está este perro! ¡Oh, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Eso fue increíble! ¡Eso es muy fuerte! ¡Sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy, muy gracias! ¡Qué fuertes que son! ¡Van a toda velocidad! ¡Sí! ¿Qué te pareció, Lizana? ¡Me encantó! ¡Y el perro se nota! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Tienen como mucha potencia! ¡Wow! ¡Mirá qué hermosura! ¡Son re amigables! ¡Ya! ¡Eso sí son! ¡Ay, qué lindo que es! ¿Vos crees que te regalen uno así un día? ¡Sí! ¿Sí? ¿En Estonia? ¡Ay, mirá! ¡Qué amor! ¿Y sabías que el husky de raza es muy amigable? Sí Dicen que el husky de 100% no ladra porque solo hace uuuh! ¡Ah, solo aúlla! ¡Eso! ¡Como lo que estamos escuchando allá! ¡Escuchá! ¿Sentís? ¡Solo están oyendo! ¡Qué lindo! ¡Vení! ¡Ay, qué lindo! ¡En Estonia uno así estaría feliz de la vida! ¡Qué hermoso! ¡Blanco te voy a regalar, Lissana! ¡Sí! Pero debe ser tan caro Sí Porque podés ir en trineo y no gastás gasolina Por eso son tan caros, ¿sabías? Y los gobiernos no los quieren porque si no la gente va a dejar de andar en auto Sí, justo ¿En serio? Justamente por eso Sí, es por eso Los gobiernos los prohibieron porque si no la gente no usa malos autos Mirá ¡Ay, qué amor! Aquí viene la parte favorita de Lissana que es saludar a los perritos ¡Qué grandes! Son fuertes Son como atléticos, ¿sabes? Mirá qué lindos Son un poco grandes Son altos Mirá, mirá ¡Ay, qué bonitos que son! Tiene el bigote congelado ¿Sí? Sí ¡Ay, pobrecito! Yo tenía un perro igual a este ¿Cuándo? Fue mi primer perro, se llamaba Wessie Se murió con 15 años de edad Igual Pero era de la calle Se veía igual que este Esto no parece un husky Este perro no se ve como un husky Estos son huskies alaskan Los líderes del frente son husky siberian Ah, siberian Son diferentes tipos Sí Ah, ok Entonces yo tenía un husky alaskan y no sabía Mirá vos Tienen mucha energía Sí Sí Wow Tiene un husky alaskan y así Y también hay un husky alaskan y así Dicen que si te vas más hacia el norte los ves sueltos por todos lados y con los cuernos bien grandes Mi amigo ¿Por qué no tienen las anteleras? Las anteleras Si las bajan naturalmente es porque de su propia naturaleza Ellas bajan las anteleras cada año ¿Las cambiaron? Sí, y se crean nuevas el año Gracias, hombre Naturalmente pierden los cuernos y los cambian Son como los... Como las uñas Claro Cortan las uñas y vuelven a crecer ¿Y el lagarto pierde la cola y la crece de la nueva? Exacto Cuando vas cerca del randero No vas a correr, no vas a llorar No vas a llorar, no vas a llorar, no vas a hacer nada de repente Si los randero están miedo Ellos pueden ir y volar Y no sé cómo lanzar los randero Así que es un mes Mirá, qué hermoso animal Tiene hasta un microchip En el cuello, ¿sí? Dice que seis meses están sueltos en la naturaleza Y seis meses los ponen acá en el campo Para que la gente pueda dar una vuelta con ellos Uy, qué cómodo Es muy cómodo Wow, nos tapan Mi amor, todo lo que te gusta No, no Qué increíble Esto es un sueño para mí Y salió hoy solo Es tan precioso Es lindo hoy Una paz Este video lo voy a ver unas cinco veces Porque, ¿sabés por qué me gusta esto? Porque es como una aventura Sí, es muy distinto Muy distinto, sí Hay pocos lugares en el mundo Eso Que haces esto Exacto Hay uno detrás tuyo Oh Miralo Cuidado Cuidado Está sentadito Wow Wow Increíble ¿Está acá? ¿Traé el otro? Sí Y allá vamos a dar una vuelta en Renita No, mirá lo que es este bosque, me muero Wow El señor va caminando también Como patina, ¿no? Todo de hielo Qué bosque Qué lindo El señor decía que esas renas son semi salvajes No son de todo salvajes Pero que son animales autóctonos de acá De Finlandia ¿La estés mal al lado? Sí, cuidado Wow Qué fuerza que tienen, ¿no? Son preciosos Son preciosos Son preciosos Son preciosos Se anda con cuidado Elisana la piel que tiene tiene un olor bien fuerte tiene que estar calentito los dos no es como velocidad rápida y este es más tranquilo claro uno es adrenalina y otro es relax y dicen que acá también los comen y venden la carne te acuerdas cuando fuimos a Helsinki que vendían y era re cara si es carísimo ay se me están congelando los dedos del pie me está doliendo mucho bueno entonces si vamos a almorzar tiene pelo vamos a tomar la sopa me encanta que todos los horarios que vamos prenden un fuego no hay problema no hay problema puedes encontrar una silla donde quieras solo tienes que estar cerca de alguien y luego puedes tener la sopa aquí y un buffet eso es tan raro gracias de nada tenemos un canal de YouTube ah ok ahora estoy en YouTube si te gusta ok hola amigos mi nombre es Cecily y estas personas son geniales muy buenas personas eres genial eres de aquí no estoy de Dinamarca y disfruta tu sopa de salmón va a ser genial de Dinamarca muchas gracias Dinamarca sí bueno muchísimas gracias de nada uuuh que buena cerveza sopa creo que tiene leche así que prepárate tiene leche de tigre ah que rica mi amor es de salmón en mi escuela en almuerzo muchas veces servían eso es como comida de aquí sopa de salmón es riquísimo ahora ya la probamos lindo peinado eh ¿estoy lindo? hermoso mmm que rica a mi me encanta un sabor bien suave en la escuela siempre cuando servían eso yo era la primera en la fila aparte ¿sabes como calienta esto? está agarrando un calor diferente a Latinoamérica en estos países la sopa es el plato principal ah es verdad no es una entrada y con esto te relleno porque es bien fuerte tiene papa aparte ahora Lizana vení vení Lizana agachate ¿por qué? no no te agaché casi Lizana como es la niña del canal ella es la niña vamos a conocer hoy la casita de Papá Noel y si tenemos suerte la vamos a ver entonces todos los niños que están ahí conectados hoy mirando este video si está la abuela con su nieto si están los papás con sus hijos siéntense tómense una leche chocolatada porque ahora van a conocer a Papá Noel o por lo menos donde él vive y cómo trabaja así que pórtense bien si no después no hay regalos eh no hay regalos exacto y si ustedes quieren ya déjenle en el comentario del video el pedido que le quieren hacer a Papá Noel de regalo porque como estamos acá cerca los va a escuchar se los va a mandar pongan en el comentario el video ah quiero una bicicleta quiero una bicicleta quiero un trineo quiero tal cosa pídanlo y si quieren suscríbanse al canal así Lizana se pone contenta si no ya después llora ah no se larga a llorar no se puede mentir en el mes de diciembre si no no regalos pero si no miento no es Mateo ya empezó a nevar y te quería mostrar hay una capa así de nieve en el techo interrumpa aquí es la mapa de la ciudad ah ¿sabes dónde está Santa Claus? sí en su ofis en su ofis en su ofis él trabaja? sí super y estamos ahí en su ofis 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 gracias bro gracias yo no me imaginaba que Santa Claus vivía en un lugar así ¿qué querés que te diga? mirá los niños ahí ah mirá 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 cómo van ah mirá acá hay un lugar de los niños Lizana donde los niños son felices mirá mirá las motitos que hay mirá 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 diría mi tía Gladys mirá lo que grandes que están cada año que te ven ya creciste tanto mirá lo grande que están las orejas cada vez más grandes miren la tierra de Papá Noel llamen a los chicos llamenlos ah los arbolitos vienen de acá Lizana ¿ves? Papá Noel ya hizo todos los arbolitos ¿qué decís? Papá Noel arma los arbolitos con pinos de verdad porque son del círculo círculo polar ártico ¿ves? por eso hay arbolitos de navidad porque acá la vegetación natural son los pinos eso para que los chicos sepan por qué hay que armar el arbolito de navidad porque así Papá Noel se acuerda de su casa es que si ponen una palmera acá no combina exactamente ¿ves las casas como son de Papá Noel? son así con nieve en el techo por eso el arbolito lleva nieve miren lo que tenemos acá el círculo ártico ¿quiénes están saludando acá? ¿a quién saluda la gente? todos vienen y saludan acá creo que hay un cámara en vivo ¿a dónde? no, no acá pero en internet y se ve esa ah ¿de todo el mundo ven eso? sí estamos en el círculo ártico acá mirá acá empieza acá empieza y mirá cuánto está la temperatura que Lizana dice no, no hace frío mirá, menos 14 hace vamos mi amor a ver Papá Noel que me estoy congelando vamos mirá un muñeco de nieve gigante Lizana claro ¿es de verdad? no sé wow mirá lo que hizo Papá Noel wow qué emoción vamos a entrar a la casa de Papá Noel ¿dónde están mis regalos? ah el niño de enojados Lizana parece ese ¿cómo dice que se vestía de verde y robaba los regalos? el cringe acuérdalo parece el cringe ¿qué? hay que sacar como la ropa no un tiempo hay que sacar un tiempo ¿y dónde? bueno no pudimos ver nada todavía porque Santa Claus está lleno de trabajo y tenemos que volver en 10 minutos sí y esperar como tal vez 40 minutos debe estar lleno de trabajo te dan como un tiempo ahí para una reserva que tienes que hacer no pagas nada pero hay que esperar bueno vamos a ver que otra cosa hay para ver mirá oficina de Santa Claus dice acá donde él trabaja che ¿este lugar es gratis? es gratis wow eso me sorprendió es como una vila gratuita donde vos podés venir tomar comer comprar pero no pagas nada mirá vos yo pensaba que había que pagar no este es el único lugar que no se paga que no necesitas o sea podés venir por cuenta propia no tenés que pagar un tour vinimos a la tienda un rato porque tengo 10 minutos me encantó esto pero cuando vi el precio no me gustó más ¿cuánto cuesta? 29 euros dejalo por un renito dejalo nomás sacá la foto y dejalo en el cesto ay mirá una gorrita así quería yo esta me gusta ¿cuánto está? 15 18 50 bueno dejala eh no he comprado nada mirá lo que es la piel pobre reina uy que suave mirá Lizana las ayudantes de Santa Claus las que hacen los regalos ¿ves? que están empaquetando todo ahí mirá de ahí viene todo ellas son las ayudantas mirá hola eso para que los niños vean quién ayuda a Santa Claus mirá hola saludan todos hola hola todas mirá habla español y todo viste porque ellos hablan todos los idiomas del mundo claro si no cómo van a entender lo que quieres y acá ya cerraron los paquetes mucho gusto mucho gusto ¿viste? hablan todos los idiomas si hablan todos los idiomas hablan todos los idiomas ¿verdad? para que puedas ayudar a Santa a enviar todo el mundo si ¿verdad? si wow super gracias Lizana no sabía eso ¿sí? 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 ah acá están las cartas que dejan los chicos ven? acá les llegan las cartas llegan por UPS que es una logística ah UPS THL THL mirá los regalos que están dejando ya listos Lizana fijate si no están los de los de tu tía cuántos regalos claro imaginate para todo el universo hay que entregar no agarras ni uno sino un niño va a llorar claro mirá esto es para los chicos que se portaron bien los que se portaron mal no hay regalo eh vos Lizana te portaste bien este año? más o menos ah mi amor más o menos para Lizana un regalito así mirá uno bien chiquitito porque se portó más o menos mirá y Mateo sin regalo acá donde se sientan los ayudantes Lizana ves? son bien altos eh que locura miren un ayudante de santa hola thank you que es esto? oh thank you miren Lizana es un ayudante de santa claus nos regaló una bolsa nos regaló una bolsa thank you my friend existen dicen que no existen y ahí está la sillita donde se sientan ve? wow estamos tan cerca de santa claus nos regaló una bolsa el Xbox y barcón y le puso un poco de santa claus mi ventaló un poquito le puso un poco pero muy bueno es igual te gusto y un poco en España digamos por eso sí 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 ¿no? más bueno muy bueno muy bueno ¿no? ¿no? pero ¿no? 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 kita la casa es que eso es 900 kilómetros entonces cuánto tiempo v我們的 siいますбы arrested está ajuntos en Vaniem PCV y yo la adesar de estar clemina a ver fácil entonces vamos todos tr yacht highway súper Super. Sí, sí. Jau, sí. Jau, sí. No, sí. Votakai, que se me hagan tullecis en el un futuro. Y. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡He hecho suena feliz como las muertes para las muertes! ¡Y me parece que las muertes son las muertes que el muertes en el final! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven feliz Navidad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya llegamos a la casa, terminamos el video Espera que me peino Peinate mi amor, peinate en cuanto vamos terminando el video Bueno Así somos multitarea El papá Noel nos parece que era estonio, no era finlandés Porque habla demasiado bien el idioma Mateo no puede creer que un extranjero pueda hablar sin acento del estonio No, habla, sabía mucho del país Tampoco no puedo creer que en 5 minutos que nos habló nos sacó 50 euros No queríamos gastar nada Chamuyó loco, chamuyó Cuando llegamos a la caja son 50 euros Si quieren la foto y el video digital Claro, si solo querés conocer Mirá vos papá Noel, como factura Factura lindo, bueno Ningún regalo es gratis En realidad papá Noel, él también cobra su sueldo Para que los niños sepan No es que no gana nada, sí, él gana Los adultos le pagan para que él pueda con ese dinero hacer todos los juguetes y mandárselos a los chicos Y papá Noel habla todos los idiomas del mundo Español poquito No, pero está aprendiendo pobre Vamos a tener más un tour muy épico Dos Dos más en realidad Que van a estar muy buenos porque también van a ser experiencias que nosotros nunca vivimos Entonces va a estar muy interesante, va a ser en los próximos capítulos Así que no vayan a ningún lado, eh Va a estar re bueno, de verdad se lo decimos Si les gustó este video, suscríbanse Dale un me gusta, también tenemos Instagram, matabilizando Y ya vamos festejando la Navidad todos juntos, así que Jingle bell, jingle bell, jingle all the way No sé ¿Cómo se ríe papá Noel? Chao 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 Chao